Estás escuchando A A A Puro Zacatecas Saks A A Puro Zacatecas Saks Si se enterara que escondías Me dice que me ama Y me contesta los mensajes Diciéndome cosas de amor Si se enterara que escondidas Le robó toda su atención Con decirle mil cositas Cerquita de su corazón Le robaste el aliento Le robó su mirada Le robó sus gemidos Cuando ella está en mi cama Le robé los besos que en su casa le hacían falta Los detalles que hace tiempo no le da Y de paso le mostré que había esperanza Le robé el aliento de su alma y su existencia Le robé su lista voz para que aprenda El vivir y de gozar de la experiencia Si se enterara que escondidas Le robó toda su atención Le robó toda su atención Le robó toda su atención Con decirle mil cositas Cerquita de su corazón Le robó la historia Herbert Le robó la historia de la familia orgía Le robó la historia de la familia orgía Le robó toda su alma a la cara Le robé los besos que en su casa le hacían falta Los detalles que hace tiempo no le daba Y de paso le mostré que había esperanza Le robé pelas de su alma y su existencia Le robé su linda voz para que aprenda El vivir y de gozar de la experiencia Le mostré lo bonito que es sentirse muy dichosa El saber que aquí lo tiene todo de sobra Y cambiarla nunca más se va a poder